El mío es el único sincero, los demás son todos, son unos bienqueda que alucinas, anda, que no se habrán hecho alguna vacía en el... El mundo sabe que lo del comentario fijado es mentira. ¿Qué ha puesto en el comentario fijado? Reumpío la computadora, no podía renderizar el vídeo. Aparte de partir de mañana vídeo diario. ¡Oh my god! ¿Fato hacia adelante? ¿Eres un troll que flipas? Vamos a morir todos aquí. ¡Atrás! ¡Eh! ¿Y mi vida? ¿What? ¿Hola? ¡Qué malos sois, por favor! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, Destru! ¡Atrás! ¡No me lo puedo creer! Debería haber ido por nada mía. I'm so sad. ¿Eco está abajo? ¡No me lo puedo creer! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh my god! ¿Estás perdiendo el game sola? ¡Holy shit! ¡Dios! ¿No puedes ver la ulti de Echo? ¡Oh my god! ¡Cáncer de players! ¿Pero qué es esto? Eso es una mierda, ¿verdad? ¡Puta madre que los parió, tío! ¡Pero qué malos son! ¡Qué basura, tío! ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Oh my god! Los putos OTPs piqueándose Champions que no saben jugar Es que de verdad, ¿eh? No lo puedo creer Buena ulti Inclinada ¡Oh my god! ¡Oh my god! Quería la sis por eso Vamos a ver, quería la kill sinceramente ¡Hasta luego, Luka! ¡Hasta luego, Luka! ¡Hasta luego, Luka! ¿Por qué todo el mundo es mejor en el equipo enemigo que el mío? Vayne level 10 Sí, he gankeado 5 veces botlane y la Vayne es level 10 Ya Es un poco triste, la verdad Es un poco trágico, pero... Ya, shit happens cuando tenéis puta, no sé Paralisis mental O no sé cómo definirlo ¡Hasta luego, Luka, 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 Luka! ¡Hasta luego, Luka, Luka, Luka! Nice It's insanely No, eso es... ...eficiente, tryhard Ultearé Porque tenía que caer igualmente A pur item Y es básicamente 50 segundos de cooldown Más 13 En plan, no me gusta decir Que es cringe Pero es cringe Que flipas, tío Pero es curioso Que la mayoría de contenido Que suelen hacer En plan, me molesta, ¿vale? Porque estoy seguro Que hay un montón de chicas Ahí súper capaces ¿Vale? Y que pueden hacer contenido Súper entretenido Pero en plan, es triste Que la mayoría de chicas Que hacen contenido Son cringe Que flipas Es triste Pero es así, ¿sabes? Y supongo que es Simplemente un lucky Pero holy moly No lo sé, tío Me cuesta un montón En general me cuesta un montón Que el contenido de la gente Me entretenga Pero el contenido de chicas No me entretiene Nada Casi nunca O muchas veces Me genera En plan, mi teoría Puede ser que como Es mucho más fácil Agradar a la gente Siendo chica Por el hecho de ser chica Porque la sociedad es así Por ejemplo Cuando subes contenido A Twitch o YouTube La mayoría de la gente Que lo consume Sobre todo en los videojuegos Son chicos Con lo cual para agradar No tienes que tener Ese mínimo de calidad Porque siendo chica Ya de por sí Tienes un punto añadido Creo que quizá Por eso los estándares Son más bajos Y gente con muy poco talento Llega muy arriba Y... En cambio Chicos Si estás arriba del todo Es muy probable Que seas la puta polla ¿Sabes? Con lo cual es difícil De que... Creo que ya me he explicado bien ¿No? Que seas la puta polla Que malo es el Vladimir, que malo es, por favor Que malo es, por favor Que malo eres, tío Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia Hostia puta y 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